hola estoy acá hola no sé si hay muchos videos no sé nada porque ¿se acuerdan el pie? si yo lo tengo peor no lo puedo ay ah no tengo un medio de gusto ah bueno si eh por todo el día si lo puedo hacer ah si lo voy a hacer lo voy a hacer pero como va el pie que está muy mucho con la otra estoy muy mucho ahora no es yo voy a decir esto para que empiece a hacer un video ahora me llamo para que te guste ya no me voy a repetir si ya se ve en otro video y si cuáles a ti a ti a ti a ti a ti a ti a ti